Seguimos con treinando mi compa, cancetito por ahí para las chabalonas, márcale pica perras Puedes dedicarme mis canciones, puedes cegarte a mis amores, puedes contarle a todo el mundo Quienes ilusiones, tu pobre corazón, me dice el amor que existía por mí en tu pecho Créerle a la gente y sus mentiras, aunque siempre es fácil pa' los que opinan Que te digan que hubieran hecho, que aclapen tu dolor o la falsa intención Se acerca a una tica que dijeras todo el mundo Y a pesar de todo el amor que siempre demostré, puedes ir a decir que junto a mi intención Que te herí y hasta te maté, puedes exagerar que a mí ante la gente siempre me haces quedar mal Créerle a la gente y sus mentiras Que siempre es fácil pa' los que opinan, que te digan que hubieran hecho, que aclapen tu dolor o la falsa intención Se acerca a una tica que dijeras todo el mundo Y a pesar de todo el amor que siempre demostré, puedes ir a decir que junto a mi intención Que te herí y hasta te maté, puedes exagerar que a mí ante la gente siempre me haces quedar mal Música Música Música